Me he avanzado, en un rato mío sarcoma, es un tumor que mira, ya falla mucho tratamiento, ya falla la cirugía, ya falla la radioterapia, ya falla la quimioterapia, el tumor continúa progresando. Mira, lamentablemente hay que entender la realidad, el curso natural de la enfermedad es a continuar una progresión de esta enfermedad. Lo que está viviendo el presidente ahora son una cantidad de complicaciones y una cirugía, bueno, que no fue un éxito, que fue un fracaso, no sabemos si fueron errores o no fueron errores, pero realmente la cirugía fue un fracaso, es casi un mes, mañana será un mes, el día que le hicieron la cirugía, el presidente no ha mostrado ningún tipo de recuperación, pero el cáncer, mira, el cáncer va a continuar progresando, ya a este punto la enfermedad está sumamente avanzada, ya es una enfermedad terminal, y el presidente, mira, hay que aceptarlo, por muy difícil que sea, le quedan expectativas, y la expectativa de vida del presidente son tal vez algunos pocos meses, yo siempre he dicho el mes de abril calculando la velocidad de crecimiento. Doctor, indudablemente lo que usted está diciendo es algo muy fuerte, usted no sé qué tipo de contacto tiene para recibir este tipo de información, porque usted no estuvo con el presidente Chávez, usted no estuvo en Cuba, usted se convirtió en una figura muy polémica, indudablemente sus comentarios por lo que estamos viendo en las redes sociales, hay mucha gente que le agradece que informe, porque creen que el gobierno está haciendo lo suficiente, pero hay otra gente que cree que usted se está aprovechando de esta situación para ganar popularidad. Si me puede decir, ¿cómo está recibiendo esta información, una información que el gobierno cubano y venezolano lo manejan con tantos metidos? ¿Cómo usted tiene acceso a todo esto? Mira, lo de las fuentes, yo siempre lo he dicho, lo de las fuentes es algo que yo voy a discutir después de que todo esto suceda. Ahora, mira, ¿cuál es lo más importante? En el mes de marzo, por ejemplo, yo estaba anunciando que el presidente iba a tener un deterioro en el mes de diciembre, aunque tenía ciertas reservas de que el presidente, yo pensé que inclusive el presidente iba a poder venir a Venezuela a asumir el poder con limitaciones físicas, caminando y todo, pues yo pensé que iba a poder venir a asumir el poder. Ahora, la información que le ha dado, mira, toda se ha comprobado, todo ha sido, pues ha tenido cierta, la mejor forma de verificar la información que le ha dado ha sido los hechos, que se han dado uno a uno. Ya, inclusive, la información mía totalmente coincide con la información oficial, ya no podemos hablar de que estoy dando información que sea oficial, ya hay información oficial. Entonces, en el caso, mira, ya todo el mundo sabe que el presidente tiene un cáncer avanzado, producto, pues, inclusive el mismo presidente lo ha dicho, que una enfermedad, inclusive su vida, pudiera estar en peligro e inclusive dejó un testamento político, dejó a su sucesor. Y al mismo tiempo, pues, hemos visto los reportes oficiales que hablan de la gravedad del presidente, de la falla respiratoria, una complicación sumamente grave en pacientes, bueno, en pacientes... ¿Está de acuerdo usted con los informes del ministro Villegas, entonces, por lo que me está diciendo? ¿Cree que el gobierno está informando de una manera correcta sobre el estado de salud del presidente Chávez? Mira, el ministro Villegas ha mostrado, aunque cierta limitación en la información, ha mostrado seriedad y ha mostrado veracidad en la información que le ha dado. El canciller Maduro, pues, ha dado alguna información, el vicepresidente Maduro ha dado alguna información que, en cierta forma, ha sido cuestionada por la opinión pública, el hecho de que hace, creo que 10 días, decía que el presidente se estaba ejercitando, que estaba haciendo bastante ejercicio. También dijo que el presidente había tenido una conversación con él. ¿Cuánto el paciente tiene una falla respiratoria? Mira, es muy difícil, es muy difícil entender que un paciente con falla respiratoria puede tener una conversación larga. Creo que el presidente, mira, la información que yo manejo es que el presidente ha estado en ventilación mecánica, tiene sentido perfecto, porque, pues, realmente la ventilación mecánica es el tratamiento de la falla respiratoria, y un paciente tan enfermo necesita tratamiento con ventilación mecánica, con presiones altas, con presiones elevadas de oxígeno, que solamente pueden ser enviadas a través de un tubo endotraqueado. Doctor, y precisamente hablando de estos reportes médicos, tantos realizados por Ernesto Villegas y también por el vicepresidente Nicolás Maduro, en las últimas dos semanas hemos escuchado cuatro palabras claves en referencias al estado de salud del presidente. La primera ha sido la palabra estable, la segunda ha sido la palabra estacionaria, y sobre todo asimilando tratamiento, que este fue el último reporte médico. ¿Qué significado tienen estas palabras dentro del cuadro clínico que se conoce y que usted acaba de presentar aquí en CNN? Bueno, mira, lo preocupante, claro, todos deseamos lo mejor para el presidente, y mira, creo que hay una gran expectativa, además, mira, sobre todo por la crisis política que se vive en Venezuela. ¿Qué significa la palabra estable? Mira, significa que realmente no hay mejoría, y eso es bastante preocupante, porque una persona, un paciente con 58 años de edad, que es relativamente joven, ya a este punto de la enfermedad, a casi un mes, debe tener una mejoría, pero bastante, bastante significante de estas complicaciones. Fíjate, estamos lidiando con dos problemas, el problema del cáncer, que es un problema lento y a la vez insidioso, que le está ocasionando, pues, un deterioro físico en las condiciones de salud, tal vez un dolor tremendo por el tipo de cáncer, que es bastante doloroso, pero al mismo tiempo, también tenemos las complicaciones de la cirugía, de las cuales no mejora. Entonces, eso es bastante preocupante, porque, mira, realmente un proceso infeccioso, yo lo venía diciendo anteriormente, un proceso infeccioso, mejora en los primeros 5 o 7 días de tratamiento. El hecho de que el presidente todavía tenga falla respiratoria, y todavía hablen de neumonía, muy probablemente ya este proceso respiratorio, ya esta falla respiratoria, no sea secundaria a una infección, muy probablemente sea secundaria a la progresión de la enfermedad, tal vez a la invasión del tumor, del drenaje linfático del pulmón, muy probablemente. Usted siempre ha dicho que el presidente Chávez, en estos últimos 5 meses, tiene un cáncer irrecuperable, y sobre todo un cáncer terminal. En conclusión, uno también puede tener un margen de error. ¿Piensa usted que podremos ver al presidente Hugo Chávez regresando, caminando en Venezuela, y que también puede, tal vez, tener una recuperación completa del cáncer que padece? Mira, sería irresponsable negar eso, ¿no? Existe una posibilidad muy pequeña, porque estamos lidiando con las complicaciones de la cirugía. Si se lograra recuperar de todas estas complicaciones de la cirugía, pudiera regresar a Venezuela muy débil, porque después de todo este proceso, después de pasar más de casi 30 días, hoy, en la unidad de cuidados intensivos, va a necesitar un proceso de recuperación física bastante intenso, que pudiera durar hasta 6 semanas. Por el mismo tiempo, lo que estaba comentando anteriormente, el tumor, el cáncer sigue progresando, ya a este punto de la enfermedad, el cáncer está sumamente avanzado, ya no existe ningún tipo de tratamiento que se le pueda suministrar para el cáncer, tratamiento fundamentalmente sería para mejorar la calidad de vida. Y hay una cosa muy importante que me preocupa, que mira, este debate político, esto muy probablemente se sepa en la isla de Cuba, y muy probablemente los médicos tratantes del presidente lo sepan. Creo que, mira, hay que bajar un poco el tono del debate político, porque no beneficia en nada al presidente. Mira, creo que tantos mensajes de odio, tanta presión, usando la enfermedad del presidente para razones políticas, esto no tiene ningún sentido. Los médicos muchas veces en la isla de Cuba, muy probablemente estén presionados de toda esta información, de todo este debate político. Muy probablemente cometan decisiones que no sean las correctas para el paciente. Mira, a este punto de la enfermedad, hay que poner un énfasis tremendo en la calidad de vida del paciente, en calmar del dolor. Muchas veces ese tratamiento para calmar del dolor contradice un tratamiento muy agresivo de recuperación. Y tenemos que aceptar la realidad, la recuperación del presidente es muy difícil, es un proceso muy complicado, una enfermedad incurable, un cáncer sumamente agresivo, triste pero agresivo, y hay que decir la verdad, no podemos engañar a nadie con esto. Ahora, al mismo tiempo, el paciente también tiene el derecho a tener una enfermedad, un transcurso de la enfermedad con dignidad, donde se ha calmado el dolor, donde no tenga ningún tipo de sufrimiento. Mira, lo más importante de un paciente es respetarle sus últimos días de vida, calmándole el dolor, no llevándole un sufrimiento para un tratamiento que es innecesario muchas veces, que lo que lo está haciendo es sufrir más, prolongarle una enfermedad, donde todos sabemos que el curso, lamentablemente, pues va a ser el último. Doctor, me gustaría aclarar algo. Usted está hablando del debate, que es un debate que lo salpica a usted, porque normalmente esto quiere decir, los últimos días de vida del presidente Hugo Chávez, que en su entorno no lo dice, no lo confirma, es algo muy fuerte, que cae muy mal en Venezuela, y usted fue atacado precisamente por estos comentarios, como el que nos acaba de decir a nosotros. Por ejemplo, me gustaría, para finalizar, si tiene algún tipo de respuesta, un colega suyo, el del doctor Denis Ramón Gómez, que es el actual jefe de neumonología del Hospital Universitario de los Andes, quien lo califica a usted, lo desacredita, mejor dicho, sobre su título universitario, como que usted no se graduó con honores, usted al dar estos comentarios, se presta a críticas, y usted es blanco de críticas. ¿Tiene algún tipo de respuesta a este doctor venezolano que lo invita a usted a debatir sobre el estado de salud del presidente Chávez en público? ¿Qué le responde a él? No, mira, realmente lo más importante, yo no estoy aquí buscando nada, yo estoy buscando mostrarle al mundo que soy el mejor médico acá. Yo tengo cuatro especialidades, tengo muchos años establecidos acá en los Estados Unidos, tengo todas mis especialidades con los gores, tengo muy buena práctica, y realmente, mira, yo respeto mucho las opiniones, son producto del debate político, yo no voy a caer en este juego, del debate político, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus razones. Respeto muchísimo las personas que ejercen críticas, y mira, eso en absoluto me afecta, yo estoy, lo más importante es informar acerca de la enfermedad, y yo no, mira, caer en un debate político a este punto, cuando la gente lo que quiere es información del paciente, pues no tiene el mayor sentido. Eso era esperarse una cantidad de ataques, una cantidad de cosas, mira, cosas increíbles que yo... No, aclarado, quiero aclarar también, doctor, le agradecemos que como también hay mucha gente que lo está atacando, también hay muchísima gente, y lamentablemente por tiempo no nos permite transmitir alguna de las preguntas que mucha gente nos quería hacer, pero se las hicimos nosotros más o menos resumiendo con Alejandra. Hay mucha gente que lo detesta, doctor, es verdad, pero hay mucha gente que lo apoya y le agradece que usted los esté informando, porque ellos consideran que el gobierno no está haciendo un buen trabajo en ese campo, pero bueno, son opiniones, pero queríamos escuchar la suya. Doctor, muy amable, doctor José Marquina, gracias. Y gracias por informarnos el día de hoy aquí en Café CNN. Si quiere conocer más información de las cuentas de Twitter, donde el mismo doctor José Rafael Maquía... Tiene muchos seguidores, exacto, más de 300 mil, arroba marquina04. Gracias. 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 Gracias.